En horas de esta tarde del 19 de julio, Whatsapp empezó a presentar fallas a nivel mundial Así lo empezaron a reportar usuarios de redes sociales, sobre todo en el Twitter La gente que estaba en el Twitter se pusieron a denunciar y a informar que la aplicación no estaba funcionando Lo viste vos, dejámoslo por aquí Liverpool ganó 4-2 en el duelo vistoso de pretemporada con un equipo de la segunda división de Alemania Darwin anotó el primer gol del partido, Gapo cooperó con uno y Diogo Iota hizo dos El argentino McIister ya debutó con la 10 de los Arred A Joan Laporta le gustaba mucho Joe Félix, el presidente al Surgrana reconoció en una entrevista hace meses De su amor por el talentoso jugador portugués Joe Félix, todo parece tener sentido Esperemos a ver qué termina pasando, qué te parece a vos, te gustaría ver a Joe Félix en el Barça Y se cumplen 33 años de la llegada de Florentino 17 de julio del 2000 ganó las elecciones a Lorenz Sainz Su legado entre otros Valdebebas, el nuevo Santiago Bernabéu Y 57 títulos entre las elecciones de fútbol y baloncesto Vaya que buen récord ¿Qué piensan ustedes? Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador del Inter de Milan Firma por un año y se queda en la Serie A Deja la Juventus después de ocho temporadas Es más que oficial, Xavi Simons regresó al PSG Que firma hasta el 2027 y se marcha cedido esta temporada al Leipzig En busca de minutos usará el dorsal 20 ¿Qué creen? La romperán la Bundesliga, los leo por aquí y lo celebró con todo Don Iván de Vic volvió al equipo y dio la victoria al Manchester United en el partido amistoso ante el Olympique de Lyon Y así lo celebró Solo tenía tres minutos en la cancha, vaya que emocionante Me imagino la emoción Tras tantos en Madrid, así luce la placa de Joao Félix En las afueras del Civitas Metropolitano El jugador dijo que quería jugar en el Barcelona Y se declaró culé Y los aficionados salieron a hacer de las suyas en la placa Que como ya conocemos, el Atlético de Madrid tiene ahí afuera de su estadio Pero ni modo Y el efecto Lionel Messi Cuento oficial del Inter Miami en Instagram Llegó a los 10 mil millones de seguidores Y ya es el cuarto equipo deportivo más seguido en Estados Unidos Superó a los grandes clubes del continente Como lo creen, está muy bien Benjamín Mendy vuelve a jugar al fútbol Es un nuevo jugador del Laurent de Francia No juega un partido profesional desde el año 2021 Oriol Romeu vuelve al Barcelona Firma por tres temporadas hasta el 30 de junio de 2026 Cláusula de 400 millones de euros Y tiene 31 años ¿Qué piensan ustedes? Los leo por aquí y seguime para que anden la jugada